Muy lento gesto, así que se le agradece. Bueno, revisamos otras informaciones también. Tres escenarios, 28 bandas y más de 12 horas de música dieron vida al Festival Frontera. Una iniciativa que congregó a más de 40.000 personas en el Club Ípico. El calor del mediodía y el intenso frío de la noche no fueron obstáculo para los 40.000 asistentes del Festival Frontera. Un gran encuentro musical con tres escenarios por donde pasaron 28 bandas. Más de 12 horas de música se tomaron en el Club Ípico, en una fiesta a la que asistieron jóvenes, adultos y familias completas. En realidad acá estuvieron los de siempre, Jorge González, los apernados de siempre. Pero allá al fondo están los buenos, el tiro de gracias, los tetas, grandes. Yo vine a ver especialmente a Manuel García, que es uno de mis cantantes favoritos. ¿Te gustó? Sí, estuvo bastante, tocó hartas canciones del disco anterior, pero está bastante bueno. Súper entretenido, súper motivado, muy bueno, excelente. Faltó un poco de coordinación con tiempo porque igual esperaba grupo y salieron mucho después. Vine a ver a GP, vine a ver a Astra, Cultura Profética. Fue muy bueno. Manuel García junto a Ángel Parra, los tetas, Vicentico, Molotov, Chico Trujillo, los fabulosos Cadillacs y el regreso de Tiro de Gracia fueron algunos de los protagonistas del Frontera. Obacionados por los fanáticos que corearon y bailaron todas las canciones. Feliz, contento, bien especial siempre estar en un festival y que la gente, bueno, a pesar del frío, está ahí al pie del cañón, escuchando las canciones, apoyando la música chilena. Me parece increíble, me parece que están funcionando todos estos eventos, la gente quiere consumir música en este país, así como lo hacen en Argentina, en Brasil, en todos lados y la música chilena es buenísima. Muy contento de esta reunión después de 20 años que cumple el ser humano, así que fuerza para toda mi gente y de aquí nos vemos, esto no tiene límite, de aquí nos vemos quizás en cuál escenario es más grande, así que prepárense que Tiro de Gracia está de vuelta. Todo un día de música al aire libre, pasadas las 12 de la noche, los fabulosos Cadillacs se tomaron el escenario para despedir la primera versión del Festival Frontera. Le contamos que esta mañana los habitantes de La Serena se vieron sorprendidos con una persistente lluvia.